Por favor, güey, de la manera más atenta. ¡Otro! No, güey, putísimo, güey, para que se oiga más bonito, güey. ¿Sí o no? ¡Vamos a seguir bailando en este programa! ¡Súbele, papá! ¡Uno, dos, tres, ritmo! ¡Vámonos! Para sonido Mr. Baby. Todos los abandonados. ¡Sí, señor! ¡Hermandad que amayera! Todos los escuincles locos. ¡Niñas, fascinación! ¡Toda la fuerza gay! ¡Malditos niños pobres! ¡Pinche Mari, Mr. Locos, la bonita Yesi! ¡Toda la banda! ¡Ya lo leí! En mi escritorio me sentía a escribir. A ver, no estés de pinche necio. ¡Cabrón! ¿Sí o no? ¡Ya, pa' allá, güey! Quedas destituido de todos los pinches saludos, cabrón. ¡Hulero! ¡Vamos ahora! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Uno, dos, tres, ritmo! ¡Viva el sabor! ¡Vamos! ¡Y esto es! ¡Vamos! 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 ¡Dale, Marito! ¡Pequeño Galáctico! ¡Ándale, Liz! ¡Ándale, Liz! ¡Venga! ¡Mano a mano, Discomúbil Centella! ¡Y el Indestructible! ¡Agárrese! ¡Se van a romper las medias! ¡Alegrés a carta! Cámara Guayabita Y su esposa Noda Chiquita Paula Para mi compadre Sonido Latino Chica Barbie Pony Locos Richard Chico Canet Lili Niños del futuro Comar Uniones CDC Y Banda de Puebla Para la Roxy Rose Sí señor Con sentimiento Con sentimiento Y todos los niños Que juegan Vámonos Cámara infieles Todas las 5 de mayo Presente Échale super Reste Que el río de la victoria Quiero llorar Sabroso Carnalitos Lleva ya Pretty Bull Lleva Ándale la eve Ándale la eve Como dice Sabroso Richard de Toluca Solo son recuerdos De mi gran amor Solo son recuerdos De mi gran amor Que tristeza la mía Maldita escritor Cholita ingrata Cholita ingrata Adiós me despido Ya no volveré En el firmamento Te digo adiós Adiós me despido Ya no volveré Como En el firmamento Te digo adiós Se acaba Adiós me despido Ya no volveré Oh my God Adiós me despido